Hola chicas, mi nombre es Maro Callejas y hoy estamos en una colaboración con maquillaje original importado para que conozcan las paletas de Lluvia Space y su pigmentación y todo lo que pueden lograr con estas paletas. Les invito para que se queden hasta el final del video porque hay una gran sorpresa con maquillaje original importado. Comenzamos con un corrector líquido aplicándolo en todo el párpado para mayor intensidad de las sombras. Usaremos nuestra primera paleta de Lluvia Space en este tono y lo aplicamos como color de transición. De la paleta usamos un morado más oscuro para darle profundidad a la cuenca. Le damos mucha más intensidad con este color más oscuro. Aplicamos negro de la paleta Soft Blanc en el vértice de los ojos. Ahora despejamos el párpado móvil haciendo un poco de cut crease con el corrector de Narch hasta la mitad del ojo. Y luego lo iluminamos con un pomito. Ahora con los dedos vamos a jugar con todas las paletas de Lluvia Space para crear un tornasol en tonos nacarados y llamativos. Las sombras de esta marca se ven mucho más intensas cuando la aplicamos con la yema de los dedos, que es precisamente lo que estamos buscando con este look. Difuminamos el vértice para que se fusione con el tornasol. Hacemos la línea ojo de gato con el delineador en gel de Inglot. ¡Suscríbete al canal! Y también lo aplicamos en la línea de agua del ojo, tanto arriba como abajo. Ahora limpiamos todo el sobrante de las sombras en dirección hacia la sien con un desmaquillador bifásico y un pañito húmedo. Aplicamos corrector en el párpado inferior para darle más intensidad a las sombras en esta zona. Con la misma sombra que aplicamos en la cuenca, la aplicamos con un poco de negro de la paleta Soft Glam de Anastasia, lo fusionamos y difuminamos muy bien. Damos luz con un poco de amarillo en el lagrimal y el highlight para terminar los ojos. Ahora estoy usando mi pestañina favorita de Maybelline para darle más intensidad a la mirada y limpiar las pestañas postizas. Milani tiene este rubor palo de rosa divino que nos sirve a todas porque es un color universal. Acentuamos las altas luces del plano facial aplicándolo encima del rubor, la punta de la nariz, el arco de cupido, el mentón y encima de las cejas. Decidimos aplicar el labial negro mate de Amé para darle mayor intensidad a nuestro maquillaje, pero si quieres puedes usar un labial nude o un brillo de labial. Y si quieres puedes usar un labial nude o un brillo de 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 labial nude. Listo niñas y este es el resultado tan precioso que nos dan las paletas de Julia's Place. Espero que no quieran de ver aquí y en casa. Y como les había dicho en el inicio, les tenemos una sorpresa a todas ustedes con maquillaje original y cortado que trae para ustedes esta paleta hermosa de Anastasia, la soft glam, es la última de la colección de Anastasia. Entonces aprovechen, lo único que tienen que hacer es estar suscritos a este canal y comentar abajo y darle me gusta. Seguir nuestras redes sociales a maquillaje original y cortado y Maru Callimas Makeup y esperaré el sorteo. Espero que se la gane la mejor y nos vemos después. Un abrazo.